Gracias, Alejandra. Así es, muchas gracias. Conversamos con el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Hoy ya el partido de gobierno ha convocado una movilización. ¿Están siendo convocados los empleados públicos? ¿Van a asistir a esta marcha? Bueno, indiscutiblemente nosotros hemos hecho oficial la convocatoria como representación del sector público. La invitación que ha hecho el gobierno de la República para que acompañemos primero las exigencias y el acompañamiento para que se instale la SISI como también todos los proyectos que la presidenta ha estado encaminada a presentar al Congreso Nacional deben de ser proyectos que los diputados que fueron electos por el pueblo deben de aprobar los proyectos en beneficio de la mayoría. Ya hoy no es una cuestión de una persona, es de los miles y millones de hondureños que están a la espera de que el gobierno haga los procedimientos que la ley establece para poder mejorar condiciones de vida. ¿Cuál es el punto de encuentro y más o menos cuánto es el personal o empleado público que va a asistir a esta convocatoria? Enorme, enorme cantidad de trabajadores que hoy me están viendo a través de las cámaras van a estar presentes a partir de las 5 de la tarde en el puente de la Guadalupe donde fuimos convocados. Hemos hecho oficial la convocatoria a todos los trabajadores del sector público a acompañar esta protesta el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. Ahora hay otra problemática, principalmente en el sistema de salud. Hay amenazas según regionales directores en el caso de la región metropolitana de salud, también en el caso del hospital San Felipe, ya que el personal se siente amenazado por no sé cómo interpretarlo como por colectivos del partido de gobierno o por personas allegadas al partido de libertad y refundación. Sus apreciaciones desde el ANDEP. Nosotros consideramos que cada uno de los directores que fueron nombrados por el señor ministro José Manuel Mateo deben cumplir con su responsabilidad y no llegar a los extremos de hoy, que tienen los extremos en los hospitales públicos. ¿Qué sucede en el hospital San Felipe? Las autoridades del hospital San Felipe hoy se están escudando que no van a llegar a las instalaciones porque los amenazan si están sueltas las gradas, si están sueltas las administrativas para que cumplan sus funciones, para eso fueron contratados. Ahora yo les digo a los directores de este centro asistencial ya no sigan mancillando la falsedad de los hospitales. Los hospitales ustedes los conducieron, ustedes saben cómo los tienen, ustedes saben que no han hecho lo propio, deben de buscar entonces los espacios. Si ya ustedes no son capaces de administrar el hospital y no van a llegar, renuncien señores, denle la oportunidad a otro funcionario que pueda llegar al hospital San Felipe a hacer lo propio, pero no continúen escudándose que porque están amenazados. falsas las amenazas de ustedes y deben de probarlo ante los entes correspondientes para poder desvincular a cualquier persona que hoy está presionando porque ustedes han incumplido el mandato que le establece la Constitución de la República, servir, por eso fueron contratados. La Presidenta de la República confió en ustedes, ustedes defraudaron al Gobierno de la República. Por eso les digo hoy, si ya no quieren estar en el hospital, renuncie para poder ocupar el cargo otra persona que tenga esa voluntad política para servir a la población. A precisiones de Elvin Canales, Presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Andep, junto a Carlos Soriano, regresamos con más noticias.